Este señor me está multando por no llevar el cinturón, es mentira Es un mentiroso el señor, me está multando ¿Qué es lo que está buscando, señor? Contesta usted ¿Por qué me quiere multar? Si sí tenía puesto el cinturón ¿Qué es lo que está buscando con la gente? ¿Por qué está acosando a la gente? ¿Por qué está acosando a la gente? ¿Por qué está grabando, caballero? Sí, señor, ¿puedo grabarlo? No es delito No es delito Usted me está acosando por no usar cinturón Y no es cierto ¿Por qué lo hace? Con eso, por eso lo uso No estamos de acuerdo No estamos de acuerdo con eso, señor ¿Por qué nos va a multar? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué nos hace eso? Dígame Dígame por qué nos quiere hacer eso ¿Por qué es mentiroso? Nos quiere poner una multa ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué hace eso? Dígame, me está grabando, por favor No es delito No es delito No, hombre Pues entonces ¿Por qué nos está acosando? Yo no le he hecho nada Y ti tenía puesto el cinturón Y hasta se lo está diciendo a mi esposa Y usted está tratando de... Es lo único que nos falta Es lo único que nos falta ahora Que nos estén extorsionando A los ciudadanos Es lo único que falta No cometí ni un delito Y usted no está acosando O está poniendo una multa Nada más porque le da la gana Eso no es de... No es de... De un servidor público Como usted Los delincuentes no los agarran Nada más a los ciudadanos Están más azorradamente Uy, colmo, resano ¿Vas? Esperaba que te dé la multa Mira acá ¿Qué? ¿Qué vas a hacer Aparte de grabar? Es una mano Y queda otra Esperaba que te dé tu multa Y su vieja Mira 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 la patrulla